TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Muere niña de 11 años herida en la cabeza por una bala perdida el 31 de diciembre. En 2012, balas perdidas mataron a 19 personas en el área metropolitana. Cerca de 900 riñas callejeras durante la fiesta de fin de año. Varios agentes de policía resultaron heridos. 205 quemados con pólvora en Antioquia durante el mes de diciembre. Son 40 casos menos que en 2011, pero el departamento sigue liderando las estadísticas en el país. Como lo muestran estas imágenes del 31 de diciembre, niños, jóvenes y adultos siguen quemando pólvora en las calles sin ningún control. En su propia vivienda asesinan al líder de comunidad indígena Endaveiba. Surgen nuevas hipótesis sobre la masacre de 9 personas en Envigado. Al parecer sería la tercera cumbre para definir el futuro jefe de la llamada oficina de Envigado. Alias Morro. Una de las víctimas tenía seis identidades de seis registradurías diferentes. 2013 comienza con un menor precio de la gasolina, pero con alzas en peajes, matrícula de colegios y algunos alimentos. En la central mayorista de Antioquia se registra estabilidad en los precios de los alimentos. Marco Pérez sería nuevo jugador del Independiente Medellín. Solo resta que el delantero chocoano firme el contrato. El conjunto rojo hace esfuerzos para contratar a Giovanni Moreno. Este viernes Atlético Nacional confirmaría su tercera contratación. Sería un volante de marca. Las águilas doradas siguen buscando nido. Hasta el momento no confirman dónde jugarán la Liga Postobón. Más de 400 jóvenes participarán en el Pony Volleyball. El evento que hace parte del Festival de Festivales iniciará este sábado. 3.300 recicladores tiene hoy la ciudad de Medellín. Alcaldía adelanta un censo para confirmar la cifra. 100 años celebra hoy don Alfredo Gallego. En la celebración lo acompañan dos hermanas de 106 y 96 años y un hermano de 98. Y más adelante en el Postre, aventura de Narví, arte en Santa Elena, vacaciones para perros y otras novedades. Los espero.